¡Suscríbete al canal! Déjame adivinar, alumna nueva, ¿no? ¿Cómo están? ¡Qué onda! Tomaré tantas clases como pueda para ver en dónde encajo mejor. No creo que haya tantas clases. ¡Es porque hoy yo! ¡Ay! 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 ¡Esa cosa de ser tú mismo no es fácil! Pero aún así hay que intentarlo, ¿no creen? ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.